¡Aquí llega lo nuevo de Gauri y los Tropicales! ¡Saludamos al amigo Juan Ruiz! ¡Muchas gracias por el aguante siempre! Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, pienso en esa noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fueran un videoclip En mi noche yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que harías, daría mi vida por tener tu amor Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero Para los amigos de Loreto, La Prida Nueva Francia Y María Bonita, allá vamos Julio, María y Nicolás Siempre en mi corazón Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, pienso en esa noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fueran un videoclip En mi noche yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que harías, daría mi vida por tener tu amor Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero Para toda la gente querida de Termas y Tucumán Le mandamos un fuerte abrazo para todos los amigos En mi noche yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida Cariño, mi vida, te quiero Te quiero Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero Yo sé que no debo hablar De todo lo que me pasa Pero es que no puedo más Este dolor me parte el alma Te juro que me parte el alma Yo sé que no volverás Yo sé que no te hago falta Perdóname por llamar Pero es que necesitaba Saber que fue de ti Y que va a ser de mí Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte Perdóname por esperarte cada día Para ustedes Perdóname por perderme de tu mirada Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Perdóname por intentar Para Alan, Rosa y toda la familia Vera Perdóname por perderme de tu mirada Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por esperar cada día Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por buscar toda la vida Llegamos con toda la fuerza joven Somos Moury y los Tropicales Sentado en la cama, mirando por la ventana Mi esposa me habla y yo quedo en las nubes pensando en ti Te pasa lo mismo, te sientes en un abismo, tu esposa no te quiere Y entonces me buscas a mi, porque yo se que es lo que quieres Y que es lo que te enloquece, me buscas porque sabes que yo puedo hacerte feliz Y entrégate, para que sientas el placer, por todo tu cuerpo recorrer Amor prohibido quédate, lo que me pidas te daré Nuestro secreto guardaré, aunque me sienta enloquecer Y esas paredes cuidarán, que no se enteren tu marido ni mi mujer Para mis compadres, Selva Gómez y Mario Ibañez Gracias por el apoyo incondicional de siempre ¡A bailar! Para mis amigos del cuarto pasaje, yo mismo de siempre ¡Para que tomen muchachos! La noche se acaba, y no tengo tu mirada Extraño aquellos momentos, de locura y pasión En nuestra habitación, cuando te escapabas Y yo escondida, te buscaba dos veces por semana ¡Ay que momento tan feliz! Y entrégate, para que sientas el placer, por todo tu cuerpo recorrer Amor prohibido quédate, lo que me pidas te daré Nuestro secreto guardaré, aunque me sienta enloquecer Y esas paredes cuidarán, que no se enteren tu marido ni mi mujer Ismael Rivera, haga sonar ese teclado No se me quede, no se me quede No se me quede, no se me quede Todo se tiene un pasido, son un juguete que sabe maní Hombre con el vientre en un lugar No sientes nada, ha sido solo una esclava Y sueñas con tu libertad Sueñas de noche y abrazada tomowada Lloras por tu dignidad Esperas el hombre que en verdad te comprenda y te pueda rescatar De este infierno que tú estás sufriendo al lado de ese criminal Pero no puedes escapar porque casada tú ya estás Él es una bestia que no te supo valorar Te grita y te pega, lo único que haces es aguantar Esperas un príncipe que te pueda al fin rescatar Que con un beso estremezca tu cuerpo y te pueda hacer olvidar Todo el mal que tú estás sufriendo Para que lo baile Pamela y Caza y todos los amigos de Juan Felipe Ibaja ¡Aquí va muchachos! ¡Para Doña Hora y toda la familia Coronel! Todo usted tiene un pasido, solo juguete que sabe manipular No sientes nada, ha sido solo un esclavo y sueñas con tu libertad Sueñas de noche y abrazada tu almohada, lloras por tu dignidad Esperas el hombre que en verdad te comprenda y te pueda rescatar De este infierno que tú estás sufriendo al lado de ese criminal Pero no puedes escapar porque casada tú ya estás Él es una bestia que no te supo valorar Te grita y te grita y te pega Lo único que haces es aguantar Esperas un príncipe que te pueda al fin rescatar Que con un beso estremezca tu cuerpo y te pueda hacer olvidar Todo el mal Todo el mal Que tú estás sufriendo Para el amigo Negros Bustos ¡Tomales, negros, tomales! Para todos los tomadores que sufren por el amor No llores, vistas, no llores ¡Esta ley! Una copa más Una noche más Que no duermo Que me pierdo Ya no puedo más Esta soledad Conmigo va a acabar Por las noches Te recuerdo Y me pongo a pensar Que hubiera sido de mí Si tú estuvieras aquí Pero hace mucho te perdí Por tu amador Ya no estás más junto a mí Perdí tu amor Y tu corazón Y aunque me advertías Yo no te hice caso a nada Por culpa del alcohol Lo he perdido todo Y aún así Yo no lo puedo dejar Pero te juro, mi amor Que lo dejo por vos Si me das la oportunidad De volver a empezar una vez más Para que lo baile la chorra y flotando Arriba todo lo sale una lavanda ¡Vamos, vamos! Ya lo decidí No puedo seguir así Si no vuelves Ya no quiero vivir La vida sin ti No es vida para mí Una copa más Y adiós, amor Hasta nunca, corazón Desde el cielo Te cuidaré yo Solo espero Que encuentres otro amor Que te ame Como te amé yo Pero te juro, mi amor Que lo dejo por vos Y me das La oportunidad De volver A empezar una vez más A empezar una vez más A empezar una vez más Hoy le quiero cantar a mi pago querido, ese hermoso lugar donde yo he nacido. Hoy le quiero cantar a mi pago querido, ese hermoso lugar donde yo he nacido. En mi pago son costumbres, el mate y la chacarera, también escuchar guarachas, hasta que salga el sol. Sentarse en una ronda con un bombo y guitarras, aquí todos son cantores, cantores de corazón. Es que a nuestra tierra madre nadie la puede olvidar, da todo hasta nuestro pecho como un levodero de Froilán. Santiago es tan hermoso lo pondría en un altar, los ojos se me enrojecen y con orgullo le decantará. Santiago es un pueblo pobre que tiene un gran corazón, aquí nadie discrimina por color o religión. Cada domingo hay reuniones entre familia y vecinos, todos juntos como hermanos, cantamos una canción. El Santiago del Estero es la madre de ciudades, somos chacarera, barro y el pan casero para matear. Pobre del que no conozca a nuestra tierra natal, esta tierra tan hermosa, formada con humildad. Es que a nuestra tierra madre nadie la puede olvidar, da todo hasta nuestro pecho como un levodero de Froilán. Santiago es tan hermoso lo pondría en un altar, los ojos se me enrojecen y con orgullo le decantará. Vamos Santiago nomás, llorándote de cantar.